Música Estamos aquí en Tecnópolis y acabamos de anunciar la firma de contratos de la segunda etapa del Plan Federal de Infraestructura Científica en este caso son 8 obras de las 11 que han sido aprobadas en esta segunda convocatoria con esto totalizamos un total de una suma de 23 edificios en todo el país de las 50 obras que estaban presentadas en el Plan Federal cuando lo comunicamos a principios del 2008 esto representa alrededor de 60.000 metros cuadrados de los 130.000 de déficit que había en 30 años en que no se había construido nada en el país Hoy nos vamos a Tecnópolis, ahí estás Lino sé que hoy firmamos 8 importantísimos contratos y ya llevamos construidos más de 60.000 metros cuadrados y ahora con estos 8 institutos que están en distintas partes del país en La Plata, en Rosario, en Santa Fe bueno, te escuchamos a vos que estás ahí rodeado seguramente de los titulares de los distintos institutos Justamente con esta etapa de 8 obras estamos completando una etapa de un total de 23 que ya han sido aprobadas y que pasa a saldar la mitad de esa deuda que identificamos al principio de la gestión El Centro de Referencia para Lactobacilos que se conoce más como Cerela es un instituto de investigación de CONICEF estudiamos bacterias lácticas y sus aplicaciones como probióticos, fermentos tanto en la industria de los alimentos como para salud humana y animal La inversión de este nuevo financiamiento para remodelación de infraestructura en realidad significa un compromiso y una mayor responsabilidad porque nos va a permitir por un lado sustentar y fortalecer las actividades de investigación y desarrollo que estamos normalmente realizando así como la transferencia tecnológica Este es un centro de investigación que además de hacer investigación básica también hacemos investigación aplicada y todas las actividades de I más D más exitosas están relacionadas con proyectos de impacto social Para nosotros es una profunda satisfacción mostrar que esto se ha hecho con total rigurosidad no sólo evaluando la real necesidad que tenían los grupos de trabajo del espacio físico sino también de sus planes para el desarrollo futuro las actividades no sólo de investigación sino de transferencia Así que esto es altamente novedoso en la historia de la ciencia argentina porque históricamente la asignación de recursos para obras se guió más por motivos políticos o de afinidad con la conducción de ese momento de los organismos de ciencia técnica que por una evaluación rigurosa de las necesidades y perspectivas de crecimiento de las distintas instituciones de las necesidades Gracias por ver el video.